Centro de mesa navideño. Para hacer este centro de mesa vamos a necesitar hilos, algunos globos, bueno varios, y un poquito de engrudo, de cola de carpintero, una cola que sea bastante resistente. Así que empezamos. Lo primero que haremos es inflar un globo. Una vez hayamos inflado el globo, el tamaño a elegir. Yo en este caso utilicé tres bolas, por lo tanto tres globos diferentes. Lo que vamos a hacer es engrudar el hilo, es decir llenar el hilo de cola de carpintero, y lo vamos a ir enredando alrededor del globo. Sé que habrán visto este tipo de esfera en muchas tiendas, y sobre todo si son aficionados a pinteres, lo habrán visto en algún pin el cómo se hace. Pero voy a descubrirles cuál es el truco para que quede hinchado, porque si lo hacen seguramente se les quedará todo deshinchado. Bueno, como vemos, engrudamos el hilo y lo enrollamos alrededor del globo. En un principio es un engorro, pero bueno, le vamos a dar un color primario y después un color secundario. En este caso el color que yo voy a utilizar es un color verdoso. Para las tres bolas el color que va a ser que combine el resto de la bola va a ser el color verde. Como vemos, ya aquí tengo una hecha en color rojo y le he dado un color verde. Ese va a ser el color dominante de toda la composición que vamos a hacer de nuestro centro. Una vez le hemos dado la primera capa del color primario, del color que vamos a usar, después le damos el del color dominante. Aquí como vemos lo tenemos en negro y voy enrollando y le voy dando el color dominante. Aquí viene el truco. En lugar de engrudar el hilo solamente, lo que hacemos es que engrudamos todo el globo por completo. No una capa, sino incluso hasta dos y tres. Vale, una vez tengamos el globo ya totalmente seco, tenemos que sacar el globo. El siguiente fallo que la gente comete es que se les desinfla. Vale, pues si ustedes ven que se les desinfla, vuelven a meter un globo dentro por alguno de los agujeritos, soplan, sueltan y ya tienen otra vez dado la forma y lo dejan terminar de secar. Así, las veces que sea necesaria hasta que el globo quede completamente, perdón, hasta que la esfera quede completamente rígida y seca. Yo en este caso le voy a dejar el agujero porque después voy a introducir unas luces. Como vemos, se le da, se desinfla y tiene que quedar lo más rígido posible. Ya llevaba ya más o menos como unas dos horas. En este caso yo con un mechero lo estallo para no darle con ningún alfiler y no destrozar nada, porque la verdad es que soy bastante patoso y no quiero destrozar nada. Vale, una vez tenemos las tres bolitas, vamos a darle con un pincel suavemente y vamos a darle un poquitito de brillo. En este caso yo voy a utilizar purpurina roja para el rojo, en función del gusto de cada uno y sobre todo del material que cada uno disponga. Recuerden, se trata de reciclar, no gastar y que la cosa quede lo más bonito posible. También vuelvo a utilizar en este caso colores primarios, rojo, amarillo, verde y azul. Recuerden que los colores primarios son aquellos colores que no se pueden formar con otros colores, sino que ya en sí son colores puros. Con la purpurina lo que vamos a conseguir es que una vez pongamos las luces queden mucho más brillantes. En la bola más grande no le doy mucha purpurina porque como se ve ocupa bastante y queda bastante vistoso. Vale, ahora buscamos una base que puede ser una bandeja, un plato, lo que sea y vamos a introducir unas luces, unas luces LED. Yo en este caso compré unas luces LED blancas de no más de un dólar, un euro. Es decir, ahí no me gasté más de un euro. Y sobre todo que fuera de luz blanca porque a mí lo que me interesa en este caso es que luzca. Tener un centro de mesa que luzca y después que no esté conectado a la red. En este caso lo compré de pila. Como vemos ilumina bien y la verdad es que queda muy vistoso. Así que ahora vamos a introducir las luces dentro de esta bolita. Por eso, como les dije antes, prefería darle con un mechero antes que con un alfiler porque soy un poquitito torpe y había que meter las luces bien dentro. Vale, una vez metemos las luces comprobamos que funcionen y que queda correcto. Queda perfecto. Ahora vamos a hacer la composición. Yo en este caso elegí una bandeja también de lo más barato que tenía. Es una bandeja de plástico, no piensen que es cristal ni nada de esto. No, del más barato. Colocamos nuestras esferas porque ya no son bolas, son esferas que quedan más bonitos. Y le damos la decoración que nosotros querramos. Yo en este caso utilicé el color azul, que es uno de mis colores favoritos. Para decorar todo el centro de mesa y tapar donde van las pilas para poder encenderlo y apagarlo con total tranquilidad. Y aquí vemos el centro de mesa terminado. Resultado final señores, aquí tienen el centro de mesa. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban y sobre todo a la persona que me lo pidió. Espero que les guste. Vale, y lo pueden dejar en los comentarios. Esto mismo lo pueden encontrar en varios pins. Así que nos vemos en el siguiente tutorial, que no sé si esta vez es un maquillaje o qué es lo que será. Ustedes lo pueden dejar abajo. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.